Usted sabe lo que es Calista, que Fefita apenas quiere comer, con lo glotónaco usted sabe que ella ha sido siempre. Es que el golpe fue muy duro, vieja, y ella anhelaba tanto a ese hijo. Tanto lo anhelaba, que hasta se lo inventó. Pobre Fefita. Y ahora, la mala noticia, señor Quintana. Ah, también traías una mala. Pues debiste haber empezado por esa. ¿Qué es? Una verdadera sorpresa. O al menos, para mí lo fue cuando lo supe. Carmelina ha sido declarada inocente de la muerte de Pili. Está en la calle. Está en la calle. A lo mejor para el año que viene nos llegará buena, y la esperanza, la fe dilatada serán viejas perenas. Camina el ciclo cargando los sueños, de un pueblo crecido de llanto, y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto, y la sonrisa dará luz a los rostros que en sombras se tienen. Si la confianza no ha de faltar, si es necesaria para continuar, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene. A lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene. Para enfrentarte a la vida, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no pensé en eso? ¿Cómo se me pudo escapar la posibilidad de que Zamora le pagara un abogado, fianza y lograra ponerle libertad? ¡Ah! Y tiene que haber sido él, niño. No puede haber otra persona que el zorro de mi tío. Ese no se va a estar tranquilo hasta que logre vengarse de mí. ¿Y por qué lo hizo? ¿Ah? Por amor, por pasión, por buenas acciones, seguro que no fue. Y planea algo con Carmelina. Pero... ¿Qué puede planear con ella, señor Quintana? ¿Quién sabe? Ella no me preocupa. No creo a Carmelina capaz de hacer algo en contra mía. De verdad que no. Pero él... Él no lo sabe. Y quizás piense que puede dirigirla contra mí. Quiero hablar con él, niño. Ve mañana por la mañana a su casa. Y tráelo. O mejor no. No, no. No. Para molestarlo más. Y que esté sobre aviso. Vas mañana por la mañana a la universidad. Para que el doctor, el profe, ponga el grito en el cielo. Así lo haré, señor Quintana. El barrio chino de La Habana. ¿Y eso que te dio por echarte una mujer china a Ramoncito? Con tanta criolla buena hembra que hay. Yo con las mujeres nunca tuve suerte. Siempre me fue mal. Hasta que, por casualidad, me encontré con esta no hace mucho. Las mujeres chinas son muy cariñosas. Y eso es lo que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo. Alguien que me diera cariño. Y eso es lo que yo estaba buscando. La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Lo sabía, sí ¿Qué hay con eso? Bueno, que... Que alguien que hace una cosa como esa No es precisamente un hombre Ya te entiendo Y te voy a contestar, Ramoncito Rodolfo Mi socio Rodolfo Está cumpliendo condenas siendo inocente Chico, y si tú supieras La está cumpliendo como todo un hombre Más bien, compadre Sin embargo, tu hermano Que es el que debería estar detrás de la reja ahora Resulta que tiene un negocio de los más buenos Que le está dando cantidad de plata Dispone de matones Tiene guardaespaldas Un titulito de abogado Y aspira a casarse con una niña rica De sociedad En cuanto a ti Que también deberías estar detrás de la reja Por complicidad Vende este cito frío y caliente En ese lugar Y vive con una chinita cariñosita Que te da calorcito en el invierno ¿Tú crees que es justo lo que está pasando? Por eso es que yo estoy metido en esto Porque a Felo, el justiciero No le gustan las injusticias Bueno Bueno, está bien Perdóname la pregunta ¿Y qué piensas hacer ahora? Bueno, después de este manjar Ir a acostarme Que ya para mí es demasiado tarde Ya te dije que en la Escuelita Me acostumbré a dormir temprano Como los nenes Ah, pero Pero yo no digo ahora No, yo digo Ah En cuanto a esto Yo pienso, Ramoncito Que ha llegado la hora De que te pongas a trabajar Si es que tanto interés tienes En vengarte de tu hermano Yo no voy a matarlo, chico Ya te lo dije Y si otra cosa resulta casi imposible Por su guardepata Su influencia Y todo eso Chico A mí no se me ocurre nada Trata de que se te ocurra a ti Tú tienes mi dirección Puedes ir a buscarme Cuando necesites dinero Para Para lo que haya que hacer Ok, voy Ay, Olga Hija mía Que Dios te bendiga Ay, cuidado Que me va a romper la holandesa Ay, hija Si eso era una de las cosas Que precisamente yo rogaba Que sucediera Para ayudar a mi hija Ay, mira Que se lo he pedido A todos mis santos No sabes lo agradecida Que te estoy, Olga Sefita Sefita Yo necesito Que tú me cuides al niño Para poder irme Hasta Pinar del Río Y tratar de ver a Severino O al menos Tener noticias suyas Cuidar yo a Abelito Sí, Fefita En nadie más Tengo confianza Asunción es muy buena Lo quiere mucho Pero Ya es una persona muy mayor Y me da pena Además Tú sabes Cómo son los niños De esta edad ¿Qué te parece, Fefita? Esa idea Me gusta, Olga Y a ti, Dado Claro, mi amor Claro que a mí también Me gusta mucho eso De que podamos ir A cuidar a nuestra hija Incluso había pensado Bueno Si no es pedirle demasiado Que fueran a vivir Para mi cuarto Mientras yo ande Por Pinar del Río Ay, Olga Pero eso sí que No me lo habías dicho Se me acaba de ocurrir Ahora, Josefa Yo no sé el tiempo Que voy a estar por allá Y el cuarto así Y solo Y cerrado Quién sabe hasta cuándo No, no, no Y además Las cosas de Abelito Están allí No habría que estar Cargando para acá Con cuna Y nada de eso Nos mudamos Para casa de Olga Fefita Ay, a mí sinceramente Eso no me gusta nada La verdad Pues a mí me encanta Es lo que más me gusta De todo No lo dudo Y sería lo que más Me gustaría a mí Si fuera usted solo Pero eso de que Mi hija se vaya A vivir fuera De esta casa Solo será por unos días Mi madre Hasta que Olga Regrese de Pinar del Río Después volvemos Para acá contigo Descuida, Olga No tienes por qué Preocuparte Ni por tu cuarto Ni por el niño Dago y yo Nos ocuparemos De todo Ay Qué bueno Fefita ¿Hasta cuándo Tendré que vivir Pagando mi pecado Mi debilidad Mi vicio Como quiera llamársele Calma doctor Calma ¿Hasta cuándo Tendré que vivir Dependiendo de usted Y de su chantaje Esa palabra no me gusta No vuelva a repetirla Usted mismo Me enseñó Un lenguaje Más decente Doctor Incluso una mala palabra Es lo indicado En estos casos Señor Quintana Y yo también Las digo Cuando no encuentro La apropiada Chantaje Sí Y no es una mala palabra De acuerdo Pero es fea doctor Suena muy duro Usted me amenaza Con el escándalo Y me he obligado A cosas que Si cada vez Que me acuerdo Me dan deseos Deseos De entrarme A bofetada Yo mismo Evidentemente Usted se ha molestado Mucho Porque envía al niño A buscarlo A la universidad Pero ¿Cómo no me va a molestar? ¿Qué pensarían De mí En la rectoría En la facultad Luego de que un hombre Con todo el aspecto Con toda la facha De un matón Llega hasta allí Preguntando por mí El niño Con facha de matón Si casi parece Un caballero Doctor Y como usted Se irritó tanto La otra vez Cuando yo lo mandé A su casa Pues ahora le dije Niño No quiero disgustar Al doctor Zamora No vayas a su casa No, 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 no Ve a buscarlo A la universidad Y ahora resulta Que usted se pone peor Yo le aseguro Que no quería molestarlo Le ruego Me disculpe Si ha sido así En fin ¿Qué quiere usted Esta vez? Solo Darle las gracias Por lo que acaba De hacer por Carmelina No me sorprende Que lo haya sabido Que se lo hayan contado Todo Con lujo de detalles Pues se equivoca Ya ve Lo único que me comunicaron Es que esa pobre muchacha Había sido puesta En libertad Luego de que la declararon Inocente ¿Quién pagó su fianza? Y un buen abogado Eso me lo imaginé Yo solo Sin que nadie Tuviera que decírmelo ¿De dónde Iba a sacar ella Dinero para todo eso? Únicamente podía ser usted Que era su cliente Más adinerado Y tan buena persona Además Sí Fui yo Yo quiero mucho A Carmelina Como también Quise muchísimo A la pobre Infeliz de Pili Que en paz Descanse Ellas me ayudaron Mucho doctor Cuando yo solo Era un chulito De pacotilla Y hay cosas Que uno no puede olvidar Nunca Hay que ser agradecido ¿No? Solo que No pude sacarla De la cárcel Porque quemé Mis naves con usted Para que no se viera Involucrado en el escándalo Por lo tanto Me parece muy bien Que usted se haya Ocupado de ella Eso Es lo que hacen Las personas decentes ¿Y qué piensa hacer ella ahora? Aquiere un apartamento Para que viva con su hijo Y con su madre ¡Ah! ¡Qué bien! A propósito De agradecimiento Después de todo Lo que ha hecho Y lo que sigue haciendo Me imagino Que Carmelina Le quedará agradecida Por toda su vida Y hará todo Lo que le pida ¿No doctor? O al menos Eso es lo que usted Ha intentado hacer Con toda esa gran Obra de caridad Podría retirarme ya Si no les molestia Después que escuche esto Que voy a decirle Con mucho Retintín Dígale a Carmelina Que estoy muy contento Y que estaré al tanto De todos y cada uno De sus pasos Para así poder evitar Que usted la deje Desamparada Cuando se aburra Y por otra parte La próxima vez Que yo le ofrezca Mi mano Para estrechársela No me la deje En el aire Doctor Primero Porque usted Me enseñó Buenos modales Y eso que hizo Conmigo hace un momento Fue una Grosería Y segundo Porque ella ve Constantemente Me lavo mis manos Reconozco Que es una manía Dudo Que usted Puede estrechar Una mano Más limpia Que esta Eso está mejor Doctor Tú sabes Lo que quiere decir eso Que empezamos Bien Y rápido Ese Es un tipo Vulnerable Ramoncito Es muy Estás echando A correr Ramoncito De manera Que ya Hablaste con Amuro ¿Y cómo Se te ocurrió Eso chico? No La idea Me la deje Tú mismo Me dijiste Que era un tipo Vulnerable Y lo puse A prueba ¿Y cuánto Le ofreciste? Diez mil Oye ¿No te parece Demasiado? Bueno Pero Pero Un caso Como este Chico ¿Y no será Que le ofreciste La mitad Y pretendes Tumbarme Para ti Los otros Cinco mil Picaron? Pero ¿Con quién Tú piensas Que estás Hablando Ramoncito ¿Eh? Confiesa Mira Vamos a hacer Lo siguiente Cuando el mudito Te diga que sí Seré yo mismo El que le pague Pero por si acaso Te pones Antes de acuerdo Con él En la combinación Yo voy a ir A verlo Ahora mismo Para ver Cuánto fue Lo que de verdad Le ofreciste Cuatro mil Cuatro mil Ve Ya eso es Más razonable Estás hecho Un bicho Ramoncito Me quería tumbar Nada más Y nada menos Que seis mil Patriotas Estás aprendiendo Mucho Sinvergüencita ¿Y qué Te respondió Un mon Déjame Pensarlo Su hermano Me ofreció Cuatro mil Pesos Para que lo mate Si no fuera Porque somos hijos De la misma madre Diría que es un Perfecto hijo De la gran De todos modos Es un Miserable Ratón Un asco De tipo Muy agradecido Muy agradecido Tu lealtad Será recompensada Y muy bien Ay Ramoncito ¿De dónde Habrá podido Sacar el muerto De hambre De mi hermano Esa suma De dinero Tiene que haber Alguien detrás Que lo apoye Alguien con mucha plata Alguien que quiere Eliminarme Alguien que está Utilizando a Ramoncito Y yo tengo que saber Quien es ese alguien Toma Aquí tienes Mil más De los que te ofreció Ese asqueroso Déjame ahora Unas horas Mulu Para pensar En lo que debemos hacer En lo que vas a decir O sea En lo que vas a contestar Eso tengo que pensar Muy bien Muy bien Esta idea Que tuvo Olga Fue el bendito Remedio Que tanto Le pedí yo a Dios Y a todos mis santos Calistas Gracias a eso Mi hija está volviendo A ser lo que era antes Me imagino Por suerte Y con lo travieso Que parece ser Abelito No creo que a Fefita Le quede mucho tiempo Para acordarse De su problema Ay no Si cada vez que viene aquí Yo me erizo Y sobre todo Por el temor De que me rompa La holandesa Está muy lindo Y todo Pero parece que lo están Criando de una manera Olga es de esas madres Con una pachocha Que Dios se las bendiga El niño acaba Con el mundo Y ella Como si nada Y Severino Con lo que esperó Para ser padre Por primera vez Supongo que lo re mal Criará más todavía Los hijos de viejos Son muy mal criados Si Solo que en este caso A lo mejor El pobre Severino No pueda seguir Malcriando a su hijo ¿Usted cree que logre Salir vivo De la cárcel Josefa? ¿Quién podría saberlo? Bueno Vamos a esperar A ver qué noticias Trae Olga Cuando regrese De Pinar del Río Solo hay dos personas Que pueden estar Utilizando a mi hermano Niño Dos personas con plata Y que conocen bien La situación Que rompí relaciones Con mi único hermano Hace ya tiempo Que él me guarda rencor Y que es un muerto De hambre Que vive empatado Con una china En un tugurio Ganando un salario Miserable Como dependiente De esa casa de té Y esas dos personas Son García Y el doctor Zamora Los dos Me piden la cabeza Pero García No puede ser Señor Quintana Le aseguro Que no ha regresado A Cuba Lo tengo comprobado ¿Tú estás seguro De eso niño? Seguro Tengo una persona De toda mi confianza En la aduana Bueno Por eso no Puede haber entrado Con un pasaporte falso Podría haberse disfrazado Hasta de mujer Ni siquiera por eso Tendría que ir a parar A uno de los lugares Que tengo controlado Su familia de reglas El cabaret Tokio O hasta la misma casa Del Rachel Y en ninguno De esos lugares Ha aparecido Ni hombre Ni mujer extraño En todos estos días ¿Dónde vive La Rachel esa? En San Miguel Número 38 y medio Colindante Con el Hotel Astor Bueno No Rachel está ahora casada García no podría aparecer Si así en su casa García no sabe nada De su matrimonio Señor Quintana Yo más bien Sospecharía Del zorro ese Del doctor Zamora Pues yo no Yo no ¿Y sabes por qué? Le falló Lo de utilizar a Pili En mi contra A estas alturas Debe haberse dado cuenta De que Carmelina Tampoco le va a servir Para eso Le tiene terror A los escándalos Y por último Sabe que los tengo Bien controlados Tanto a él Como a Carmelina No No Ellos no van a planear Ni hacer nada Contra mí Porque los dos Me conocen Lo suficientemente Bien como para saber Que estoy sobre aviso Y que no les dejaré Dar ni un paso Y si lo hacen Lo van a pagar Bien caro Pero ninguno De los dos Está dispuesto a hacerlo Carmelina Porque no va a querer Enfrentar otra vez La experiencia De la cárcel Y el doctor Por lo mismo De siempre Ese es capaz De tragarse Su odio Por mí Y transigir En todo Con tal de no Haberse envuelto En un escándalo Entonces Si no son Ni García Ni el doctor Zamora Los fantasmas Que están detrás De esto ¿Quién podría ser? Eso 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 es Lo que tenemos Que averiguar Y solo Hay una persona Que puede decirnos Ese nombre Que puede decirnos Agи Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.